Bueno, yo los invito a todos a escuchar una historia que conecta con la Argentina. Miren, Argentina, narcotráfico, hidrovía, Australia, barco, un empresario muerto. Y vos decís, ¿esto es una película, es una serie de Netflix? No, no es una serie de Netflix, es realidad. ¿Nos contás, Gustavo Carabajal, en el día de tu cumpleaños, por favor? Sí, Luis, ocurrió en el puerto de Newcastle, en Australia, no Newcastle en la tarde, sino Newcastle, Australia. A partir de él hallazgo de un cuerpo. El cuerpo estaba flotando en el puerto australiano, era el cuerpo de un buzo que tenía un traje especial y que estaba, además, tenía entre sus pertenencias un soplete. El soplete era para cortar una parte del casco de este barco que había llegado al puerto australiano de Newcastle con 60.000 toneladas de harina de soja. Y ese soplete era, insisto, para cortar una parte del casco donde se había acondicionado droga. 50 kilos de cocaína que un grupo de narcotraficantes acondicionó en esa parte del buque cerealero que había partido del puerto de San Lorenzo. A ver, bueno, esto es parte de cosas que ya hablamos, ¿no? Corregime. Sí. Nunca he sido bueno en geografía. Puerto de San Lorenzo. Hidrovía. Al norte de Rosario. Narcotráfico. Exactamente. O sea, si yo no soy muy bruto, que muchas veces lo soy, la droga, los 50 kilos de cocaína, eventualmente, se cargaron ahí, ¿no? Eso es lo que hay sospechas. Es más, más allá de las sospechas, yo te digo, la cargaron ahí. ¿Y por qué lo sé? Porque no es la primera vez que encuentran un cargamento de droga en un barco, ya sea en Newcastle, o que haya salido de San Lorenzo, ya sea en Newcastle, en Australia, o en otro puerto, por ejemplo, de Europa. Para que tengan idea de todo lo que nos están viendo, San Lorenzo está al norte de Rosario, departamento Timbúes. En ese puerto, que es eminentemente cerealero, es una de las puertas de salida de toda la producción cerealera y ganadera de esa parte del país, sobre todo en los campos de Córdoba, de Santa Fe, bueno, es también utilizada por bandas transnacionales de narcotraficantes para directamente no esperar que la droga, la cocaína en este caso, llegue al puerto de Buenos Aires. directamente baja por la ruta 34, ruta nacional 34, o la ruta 9, y van directamente ahí, a San Lorenzo. Ahora, Gustavo, ¿alguna vez vos contaste que es justamente San Lorenzo un punto clave por déficit de control de prefectura y también por déficit en materia de juzgados federales? Hay tres juzgados federales. Claro, tres en una zona portuaria clave en el tráfico marítimo, digamos. Exactamente. Y el otro puerto, además de Puerto San Lorenzo o Puerto San Martín también, son dos puertos que están ahí juntos, al norte de Rosario. ¿Tenés campana? Perdón, hay otro puerto ahí, ¿no? No, no, y más al sur, si no lo llevan a estos lugares, a Puerto San Martín o a San Lorenzo, lo llevan a esta campana. El otro día secuestraron un carramento de 380 kilos de cocaína en un barco cerealero también. Es el mismo caso que este. Ahora, Gustavo, ¿y el cadáver del buzo táctico es un buzo táctico, dicen? Es un buzo táctico, sí, que tenía un soplete. Ese soplete es para cortar una parte del casco para que nadie lo viera, donde estaban acondicionados estos 50 kilos de cocaína. ¿Y dónde se encontró el cadáver del buzo táctico? El flotando ahí en el puerto de Newcastle, en uno de los muelles. Esto implica la intervención de Interpol siempre, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo sigue esto? A ver, porque más de una vez, a mí vos me contaste y otros especialistas me contaron, que cada vez que en este momento, en los últimos años, se inicia una investigación que toca a la Argentina, no se consulta con Interpol en la Argentina. Es como que no confían en la información que le puedan dar a la Argentina, la pasan de largo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, les confían porque tienen miedo o tienen algún temor de que estén vinculados con bandas narcos. Y que la información de alguna investigación se filtre, y vaya a parar a esta banda narco que está siendo investigada y se desbarate toda la operación de... ¿Se tiene alguna presunción en relación a qué banda corresponde el cargamento y la logística? No, pero están buscando a una pareja argentina. Dos integrantes de una pareja argentina que fueron grabadas por una cámara de seguridad a pocos metros de donde estaba amarrado este buque, que repito, tenía 60.000 toneladas de harina de soja. ¡Qué película! Y fueron grabadas por una cámara de seguridad. La policía australiana dice, una pareja de apariencia sudamericana, son argentinos. ¿Son argentinos y vos? Sí, sí, sí. Y de esta...